hola ahora buenos días tardes noches bienvenidos un día más al canal hoy quería compartir con vosotros cómo elaboró de forma casera unas sales de baño limpiadoras que bueno técnicamente se les suele llamar sales de baño espumosas solo que yo después de probar una infinidad de sales de baño tanto comerciales como caseras entonces no entiendo el concepto de espumosas así que yo dentro de mi lógica y coherencia las llamo más bien sales de baño limpiadoras porque limpiadoras porque estas sales de baño no son las típicas sales de baño que contienen solamente aceite esencial estas contienen un porcentaje de jabón lo cual la hace pues esto limpiadoras la diferencia entre estas sales de baño limpiadoras con las sales de baño común es que éstas contienen una parte de jabón además de los aceites esenciales que suelen llevar las sales de baño comunes que se comercializan o que podemos hacer nosotros así que bueno os dejo con la elaboración y luego después ya os hablaré de las propiedades beneficios de cómo lo almacenamos y cómo se usa vamos a empezar con la receta de las sales para pies podéis parar el vídeo para que os sea más fácil tomar nota de los ingredientes en un recipiente vamos a añadir las tres tazas de sal a continuación vamos a calentar la media taza de agua en un cazo y vamos a añadir un vaso de jabón rallado natural recordar que si hacéis este jabón de forma casera tenéis que aseguraros de que es una receta apta 100% para piel en este caso el que yo estoy utilizando es la receta que tenéis disponible en mi canal una vez deshecho el jabón y con esta textura ligerita lo vamos a añadir a nuestras sales vamos a remover bien añadiremos un cuarto de taza de aceite de coco removemos y seguimos añadiendo las 15 gotas de árbol del té si os gustan un poquito más fuertes podéis añadir 5 gotas más este paso es opcional añadir o no el colorante yo voy a añadir un poquito para darle algo de color pero tengo que deciros que con esta cantidad que he añadido y a pesar de este tono tan bonito luego veréis que se pierde completamente ahora vamos con las hierbas aunque en sí esto es un poquito personal yo os sugiero para esta receta para los pies que utilicéis el té verde tener en cuenta que este té es seco removemos bien y ahora también voy a añadirle unas cuantas hojitas de hierbabuena porque esto le aportará más frescor todavía removemos bien ahí y ahora vamos a coger una bandeja o recipiente donde vayamos a secar nuestras sales y vamos a colocar un trozo de papel de aluminio es muy importante que utilicéis este truco porque de esta forma secará muchísimo antes extendemos bien nuestras sales y lo vamos a llevar al aire libre donde le pueda dar el sol vamos a dejar secar 24 horas el papel de aluminio lo que hace es reflectar el sol y eso nos va a ayudar a secar el doble de rápido como veis aquí ya ha secado 24 horas y está bastante sequito pero aún así le voy a dar un meneíto porque la parte de abajo sigue estando un pelín húmeda como veis ha perdido prácticamente toda esa tonalidad azul por eso os decía que si queréis más color tendréis que añadir bastante más colorante voy a dejar secar 24 horas más vamos con la receta de las sales de baño pulsar el pause y así podréis tomar nota de los ingredientes empezaremos añadiendo tres tazas de sal luego más adelante añadiremos dos más pero vamos a empezar con tres y con la misma taza medidora vamos a añadir media taza de gel de baño el que más os guste yo estoy utilizando este porque es muy aromático y queda muy bien en las sales removemos bien y añadimos el cuarto de taza de aceite de oliva si no tenéis aceite de oliva utilizar otro aceite también añadiremos la media cucharada de aceite de almendras y también la cucharada de aceite corporal aromático si no tenéis añadir aceite esencial removemos y añadimos dos tazas más de sal removemos bien a conciencia y ahora vamos con las hojas frescas en este caso voy a añadir unas hojas de salvia que le da un aroma increíble y además también voy a añadir unas flores de lavanda removemos bien y ya estaría listo para secar pero yo le voy a dar un toque de color y para eso dispongo cuatro recipientes en los que voy a añadir las sales y le voy a añadir colorante por aquí tengo el rojo amarillo y también voy a hacer uno verde y uno azul una vez las tenemos vamos a añadir la mezcla en unos recipientes forrados con papel de aluminio como habéis visto antes en este caso he añadido más colorante para que cuando sequen las sales no pierda este tono tan bonito la verdad es que quedan preciosas ahora las vamos a dejar secar 24 horas al sol al aire libre transcurridas las 24 horas vamos a comprobar qué tal secaron en este caso todavía siguen estando un poquito más húmedas por debajo así que voy a remover bien chafo y hago lo mismo con el resto de bandejas y dejaré secar otras 24 horas bueno pues como habéis visto estas sales son súper fáciles de hacer tan sólo hay que tener un poquito de paciencia a la hora de secarlas que no se demora más de 24 48 horas en días soleados como usamos estas sales de baño si es para un baño de cuerpo entero que nos vayamos a meter dentro de la bañera podemos añadir dos puñaditos de sal yo soy muy bestia muy basta y yo me he hecho tres puñados de sal pero bueno con dos es suficiente si el baño es para los pies o sea que vamos a meter los pies en remojo en algún cubo o barreño o aparato para masajes de pies en los que se pueden introducir agua echamos un puñadito de sal para beneficiarnos de las propiedades y beneficios de estas sales el agua en el que nos vamos a dar el baño tiene que estar caliente con esto no os estoy diciendo que os echéis agua hirviendo hasta que salgan ampollas no que yo lo hago pero no porque agua caliente pues porque de esta forma se va a disolver muchísimo mejor en el agua y va a expulsar todos sus minerales y van a estar ahí navegando por nuestro cuerpo serrano y es que además como hemos añadido aceites esenciales ahí la aromaterapia va a hacer su acción de choque o sea que se nos van a inundar las fosas nasales con estos buenos y maravillosos aromas por supuesto no vamos a olvidar que hemos añadido hierbas aromáticas lo cual nos va a aportar más beneficios y propiedades y por supuesto también a nivel olfativo y ahora mientras voy envasando mis sales lo que voy a hacer es ir comentando un poquito qué propiedades y beneficios tienen estas sales yo por aquí ya tengo uno hecho y esto es una idea estupenda si queréis hacer un regalo a alguien de hecho esta semana que viene os enseñaré un par de elaboraciones más de algunos productos para hacer de forma casera para el aseo personal y son opciones muy buenas para hacer un regalito a alguien un set de baño cualquier historia de estas y quedáis estupendamente si es para regalo podéis utilizar este tipo de envases que son más bonitos los de mermelada por ejemplo hay algunos que tienen unas formas muy bonitas este concretamente no lo tengo decorado pues porque no me ha dado tiempo pero si os puedo enseñar algunas versiones de algunos tarros que yo he reciclado y que además podéis encontrar en mi canal y mientras tanto os voy a hablar de ellas las sales de baño son muy beneficiosas gracias a su alto contenido en minerales tales como calcio magnesio zinc o cobre nos va a ayudar muchísimo si tenemos problemas musculares óseos o enfermedades relacionadas con la piel además gracias al aromaterapia nos va a ayudar a alcanzar un estado de relajación muchísimo más profundo nos va a aportar un efecto calmante relajante y energizante obviamente no nos va a curar ninguna enfermedad pero sí nos va a ayudar con el dolor por reumatismo o inflamación que se me cae no te caigas me va a venir justico si es que de verdad que yo ya tengo ya tengo el punto cogido a esto es no me digas que por una cucharada y apuramos para poder meter un poquillo vamos más justo imposible las sales de baño se conservan muy bien siempre y cuando estén en un envase bien cerradito que no le entre la humedad esta receta que se hace con jabón natural está especialmente indicada para baños de pies ya sea por necesidad de relajar los pies o bien un previo remojo a la película tiene propiedades antimicóticas lo cual es excelente para mantener a raya los hongos que en los pies es algo bastante común sobre todo si vais a gimnasios o piscinas hay que tener mucho cuidado y es muy bueno sobre todo para el pie de atleta ahora voy a seguir rellenando este botecito con las sales que hemos hecho con la otra receta con la de jabón comercial concretamente con gel de baño os voy a qué pasa he tenido un pequeño problemilla con el coso este al sacarlo de la torreta y es que se ve que ha hecho ventosa y cuando lo he podido extraer pues esto lluvia de sal dicen que cuando se te cae sal al suelo hay que tirar por encima del izquierdo derecho por si acaso me lo voy a echar los dos ya la inversa no os asustéis con mi inteligencia es lo que hay voy a intentar sacar este voy a ver si puedo hacerlo con la cuchara así como haciendo palanca porque 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 hago estas cosas no entiendo a ver más vale maña que fuerza con lo fácil que es hacer esto no este ya no sale mediante ese método con este creo que voy a tener que hacer un poco de presión hola ahora al usar colorines podemos hacer formas si tenéis maña imaginación y se os da bien yo soy un desastre así que hago rayas para que más o menos me quede parejo pero bueno voy a intentar hacer algo así como si fuese yo alguien profesional en la materia y ya está a ver qué sale creo que si tumbamos y vamos añadiendo así por capitas de forma horizontal puede quedarnos algo bonito no lo sé esto es una prueba no lo he hecho nunca así más de un experimento esto ya están aplaudiendo pues no puedo salir si escucháis ruido de fondo son mis vecinos deben estar preguntándose que dónde coño estoy porque yo normalmente suelo salir no sólo aplaudir sino animar un poquito a la gente ponemos música bailamos hacemos así una especie de espectáculo que esto lo hacemos más bien por animar al personal que ya empiezo a tener los ánimos bastante decaídos oye que ni tan mal qué cosa más mona bueno yo creo que me queda para rellenar un botecito más así que voy a ir a la cocina un momentito a buscar otro bote ahora vengo bueno voy a tener que utilizar un bote de aceitunas al que ni siquiera le he quitado la etiqueta pero bueno esto es lo que hay estáis en un canal en el que aquí la persona que tenéis delante es un poco cutre que queréis que os diga huele a aceitunas he conseguido un bote de mermelada también tiene etiqueta es que este no huele mientras tanto os digo que si os gusta el vídeo que le deis un pulgartillo arriba que me ayuda muchísimo que lo compartáis para que llegue a más gente porque nunca se sabe a quién le puede interesar y que si no lo habéis hecho ya pues que os suscribáis al canal para que me aparto darle a la campanilla para que os lleguen las notificaciones y si a youtube le sale de los interiores pues os avisará o no quién sabe porque con youtube nunca se sabe pues este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado útil como siempre digo os animo a que lo probéis y si las hacéis que me digáis que os ha parecido os mando un besote muy fuerte y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo ser buenos ¡Hasta mañana vecinos! ¡Hasta mañana vecinos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Gracias por ver el video.